Música Queridos y estimados universitarios sean bienvenido a nuestras clases, así que les invito que Dios nos guíe en este tiempo y para eso vamos a pedir su dirección. Vamos a orar. Música Unidad 2. Las religiones del mundo y la universalidad del evangelio. Introducción. El cristiano no vive solo ni en un vacío. Somos miembros de la raza humana, creados por Dios y regenerados por Cristo. Al considerar el reto misionero mundial es absolutamente necesario ver el cuadro global desde la perspectiva divina. Música 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 Después de la caída del hombre en el pecado, el hombre sigue siendo hombre y lleva impresa aún la imagen del Creador. Sin embargo, esta imagen ha sido seriamente afectada por el pecado, pero permanece en todos los seres humanos como una marca indeleble. Génesis 9, verso 6, Santiago capítulo 3, verso 9. Aquí no hay lugar para el concepto de las razas superiores e inferiores. En la Biblia no hay lugar para la discriminación racial. La discriminación racial es un pecado y ofensa al Creador, porque ante los ojos del Señor, todo hombre y mujer, somos amado y querido y somos obra de sus manos. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, verso 14. En este sentido, la misión de la iglesia es la misión de toda iglesia y de cada cristiano en particular en anunciar las buenas nuevas a toda criatura. La pregunta que deberíamos hacernos todos aquellos que conocemos a Cristo se encuentra en Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. Así que esta responsabilidad es de cada uno de nosotros que debemos hacernos y respondernos cuando vamos al lugar de la gente y de las culturas que necesitan del amor de Cristo. Y para eso, usted y yo tenemos que ir. Cuando Pablo lanzó sus preguntas misioneras a la población mundial, no llegaban a los 500 millones. Ahora algunos creen que estamos llegando a los 6.50 millones. Hay 1.70 millones de cristianos en el mundo frente a 1.100 millones de musulmanes, 800 hindúos y 14 millones de judíos. Cerca y lejos de nosotros hay seres humanos, seres que tienen la imagen de Dios, pero que sufren en carne propia las consecuencias del pecado y andan en el mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Conclusión. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad hablarles del amor de Cristo. Nos haremos la pregunta para concluir. ¿Escogeremos ser diferente ante esta tremenda realidad o responderemos diciendo, eme aquí, envíame a mí? Que Dios me los bendiga, queridos universitarios. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones. 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 Gracias.